Ya vamos al coro, en el coro vamos a entrar, ya. Ya, ya. Todo está al mismo lado, ok, vamos a ver. Que canten los niños que hacen la voz, que hagan al mundo escuchar. Que unan sus voces y cierren el sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que hacen la voz, que hagan al mundo escuchar. Que unan sus voces y cierren el sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz, y aquellos que sufren dolor. Que canten por esas que no cantarán, porque han apagado su voz. Yo canto para que me dejen vivir, yo canto para que sonrilla mamá. Yo canto para que sea el cielo azul, y yo para que no me ensucien el mar. Yo canto para que respeten la flor, yo canto para que respeten la flor. Yo canto para que respeten la voz, que hagan al mundo escuchar. Yo canto para que respeten la voz, que hagan al mundo escuchar. Que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz, y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Yo canto para que respeten la voz, yo canto para que respeten la voz. Yo canto para que no me apague en el sol, yo canto por el que no sabe escribir. Y yo por el que escribe versos de amor, yo canto para que se escuche mi voz. Y yo para ver si les hago pensar, yo canto porque quiero un mundo feliz. Y yo por si alguien me quiere escuchar. Que canten los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar. Que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar. Que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que unan sus voces y lleguen al sol. 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 Gracias.